La evaluación del huracán Carlos a categoría 1 en la escala de Zafir Simpson a las 13 horas de este lunes originó la activación de una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Perula, en Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional. A las 13 horas, tiempo del centro de México, Carlos se localizó a 140 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 280 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con movimiento al oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el ciclón tropical originará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros con tormentas eléctricas, granizadas y vientos fuertes en la costa y sierra sur de Michoacán, muy fuertes de 25 a 50 milímetros en la costa y occidente de Guerrero y en costas de Jalisco y Colima, así como lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Nayarit. Con información de redacción, informa Cuasar TV.